Oración a San Ramón un acto para un feliz parto. O excelso patrono, San Ramón, modelo de caridad para con los pobres y necesitados. Aquí me tienes postrado, humildemente, ante vuestros pies, para implorar vuestro auxilio en mis necesidades. Así como era vuestra mayor dicha ayudar a los pobres y necesitados en la tierra, socórrame, te lo suplico, oh glorioso San Ramón, en esta mi aflicción. A vos, oh glorioso protector, acudo para que bendigas al Hijo que llevo en mi sed. Protégeme a mí y al Hijo de mis entrañas, ahora y durante el parto que se aproxima. Te prometo educarlo según las leyes y mandamientos de Dios. Escucha mis oraciones, amante protector mío, San Ramón, y hazme madre feliz de este Hijo que espero dar a luz por medio de vuestra poderosa intercesión. Así será.